He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Y adoramos. Señor Jesús, Dios te bendiga. Te bendiga, queridos hermanos, amigos que nos están escuchando y nos están viendo. Alabarse el Señor. Aleluya. Esta es tu programación para hoy en la senda antigua. Mi nombre es la pastora María Rodríguez y en esta noche nos vamos a gozar muchísimo. Tenemos un pastor invitado. Alabarse el Señor. Pero en esta noche comenzamos con el Salmo 142. Aleluya. Y dice la misión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mis quejas. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodea en lo justo, porque tú me serás propicio. Amén. Padre, en este momento venimos ante tu presencia. Damos gracias a ti, Señor, en esta hermosa noche. Padre amado, los hermanos que nos están escuchando, los hermanos que nos están viendo. Alabarse el Señor. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que tú toques las vidas, Señor amado, en esta hora. Para que así nos puedan llamar con esas peticiones. Aleluya, en esta hora. Ponemos esta programación en tus manos, Señor amado. Que seas tú glorificándote de una manera especial. Que seas tú tocando, Señor amado. Salvando y sanando en esta hermosa noche, Padre amado. Creemos en esa palabra poderosa, Señor amado. Aleluya. Oh, Señor, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Aleluya. Nuevamente, esta es tu programación para hoy en la senda antigua. Soy la pastora María Rodríguez. Alabarse el Señor. Y estamos ubicados, alabarse el Señor. Aleluya. En el 1201A de la High Park Avenue en Boston. Alabarse el Señor. Aleluya. Estamos allí adorando al Señor. Estamos allí los lunes. Alabarse el Señor de 7 de la noche. Gloria a Dios. Estamos los miércoles de las 7 de la noche también. También estamos los sábados, el culto, el estudio bíblico a las 10 de la mañana y culto evangelístico a las 7 de la noche. Y los bienes estamos en diferentes hogares, ¿verdad? Llevando la palabra a estas vidas que son conversas, que no conocen al Señor, llevando esta palabra maravillosa. Así que en esta noche, alabarse el Señor, los hermanos que, ¿verdad? Por el medio, ¿verdad? De la onda cibernética que nos están viendo. Alabarse el Señor. Nos están escuchando. Les digo que estés ahí pendiente porque hay mensaje en esta noche. Estamos adorando al Señor. Estamos clamando por esas vidas que no les sirven al Señor. Aleluya. Que es el tiempo de que corran. De que, aleluya. Tal vez, ¿verdad? Como dice este Salmo 142, versículo 7. Tal vez tú dices, Señor, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. Ve, estás pasando por un momento duro en esta hora. Tal vez, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. En estos tiempos que vemos que el mundo, pues, celebra. Aleluya. La Navidad. Y unos se ponen tristos, otros se ponen contentos. Yo tengo que decirte, aleluya, que lo mejor es tener a Cristo en tu corazón. Lo mejor, aleluya, en esta hora es que tú tomes decisión, aleluya, en esta hermosa noche. Y tú comienzas a mirar que hay un Cristo, aleluya, que te salva. Que hay un Cristo, aleluya, que te liberta. Que si estás pasando y estás en esta condición, aleluya. En una condición, en una cárcel espiritual. Esta es la noche de salir de esa cárcel. Esta es la noche porque Cristo está aquí para libertarte. Llámanos al avance, Señor. Sabemos que la semana pasada tenemos un programa, ¿verdad? Sobre el matrimonio. Yo dije, ¿verdad? Que esta noche íbamos a continuarlo. Pero usted me va a disculpar. Tenemos un invitado en esta noche. Y el próximo, ¿verdad? Jueves, pues vamos a estar llevando el próximo, ¿verdad? Sobre el matrimonio. Pero en esta noche yo te voy a presentar al hermano. El hermano va a pasar por aquí. Va a decir su nombre. Al avance, Señor. Gloria a Dios Santo. Pide el pastor. Así, ¿verdad? Pase por aquí. Al avance, Señor Jesús. Gloria a Dios Santo. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya en breve va a pasar por aquí. Al avance, Señor Jesús. Gloria a Dios Santo. Qué bueno, Señor. Poderoso Dios. Qué bueno, Señor. Aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos, compañeros del ministerio. Al avance, Señor. Es como dice nuestra pastora, hermana María Rodríguez. El nombre mío es Jorge Pagán. Pastor por la gloria y honra de mi Señor. Amado, al avance, Señor. Poderoso Dios. Estamos allí en el 171 de la Green Stream, Jamaica Plain. Dándole gloria, honra y honor a aquel que dio su vida por mí y por ti. Tú que me estás oyendo, tú que me estás escuchando. Hoy es el día de que tú le des una oportunidad a ese Cristo de la gloria. Al avance, Señor. Estamos los orles de culto, te voy a decir. Estamos lunes, miércoles, viernes de 7 hasta donde el Espíritu Santo dice 9, 10 hasta donde Dios diga al avance, Señor. Y los sábados estamos de 10 hasta las 2 y las 3 de la tarde hasta donde Dios dice también. Porque estamos adorando y glorificando a aquel que un día, no sabemos cuándo, pero sí yo estoy seguro de que va a venir un día a buscarnos para llevarnos a ese lugar que tiene preparado para ti y para mí. Al avance al avance al Señor, oh poderoso rey. Y esta noche pues estaremos hablando bajo el tema, volvamos a casa. Qué lindo Dios santo. ¿Por qué volvamos a casa, hermanos? Al avance al Señor. Al avance al Señor. Al avance al Señor. Porque tenemos que volver a nuestro hogar. Aleluya. Donde Dios quiere que nosotros estemos. Oh poderoso rey. Donde Dios quiere que tú y yo estemos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Al avance al Señor. Poderoso rey. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Maladad de Dios es vida eterna en Cristo. Al avance al Señor, poderoso rey. Y yo digo esto, al avance al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla claro. Gloria a Dios. Por eso tenemos que volver a nuestra casa. Aleluya. Al lugar que Dios quiere que estemos. Al avance al Señor, poderoso rey. Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios. En breve va a estar yendo a verle el mensaje en esta hermosa noche. Al avance al Señor. Y nos gozamos y te volvemos a decir que esta es la noche tuya. La noche que el Señor ha separado para ti. Como verdad, aleluya. Te decimos, la familia es bien importante. Aleluya. Que en esta noche, ver tu familia está en un lugar. Gloria a Dios. Pero tú estás escuchando esta programación. Estás viendo esta programación. Esta es la noche que el Señor ha escogido para ti. Para que tú entregues tu vida. Que es bien importante. Porque tenemos, verdad, un infierno que perder. Pero un cielo que ganar, mi hermano. Pasamos, aleluya. Gloria a Dios. Un cambio tremendo. Al avance al Señor. Gloria a Dios. Bajo el tema, volvamos a casa. Porque es que a veces estamos fuera de la casa. Y Dios quiere que tú vuelvas nuevamente hacia Él. Dios quiere romper con esas cadenas que tú tienes. Dios quiere hacer tantas cosas grandes. Pero tú le tienes que permitir en esta noche. ¿Cómo? Escuchando. ¿Cómo? Llamando. Aleluya. Rindiéndote al Señor en esta noche. Rindiéndote a Cristo. No hay otro camino. Al avance al Señor. No hay otra fórmula. Aquí no hay fórmula ninguna. Aquí es Cristo Jesús. Venir a Cristo Jesús es el que liberta. Es el que salva. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero saludar al hermano Ramón. Que está en el hospital. Al avance al Señor. Gloria a Dios santo. Dios dijo que iba a estar escuchando la programación. Sigue creyéndole al Señor hermano Ramón. Sabes que Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cual. Los médicos dicen algo. Pero sabes que. Yo le creo a Dios. Aleluya. Porque el hombre puede decir una cosa. Pero el Dios. Poderoso en nosotros dice otra. Entonces mantente creyéndole al Señor. Y yo sé que tu esposa. Que también está en el hospital. Yo sé que también Señor. Está haciendo la obra allí. Gloria a Dios santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios va a sacarlos de ese lugar donde ustedes están. Aleluya. Para que ustedes adoren al Señor en la iglesia. Para que ustedes glorifiquen el nombre de Jesús. Así que verá. Manténganse al avance al Señor. Yo sé que me estás escuchando. Gloria a Dios santo. Y te mando saludos. Poderoso Dios. Nuestro pastor. Amén. Al avance al Señor. Dios te bendiga nuevamente. Al avance al Señor. Poderoso Rey. Y vamos a estar hablando el tiempo que Dios quiera que hablemos en esta noche. Bajo el tema como vuelvo y digo hermano. Volvamos a casa. ¿Por qué volvamos a casa? Al avance al Señor. Porque muchas veces salimos de la casa. Al avance al Señor. Y corremos por ese mundo. Al avance al Señor. Donde hay tanta maldad. Tanto pecado. Al avance al Señor. Poderoso Rey. Entonces cuando vemos la situación o cuando está la situación mala. Al avance al Señor. Pues entonces decidimos volver otra vez a casa. Aleluya. Decidimos volver otra vez al lugar de donde yo salí. De donde salimos. Al avance al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a hablarle y vamos a buscar la historia. La palabra donde nos habla acerca del hijo pródigo. Muchas veces decimos ¿Por qué hablan del hijo pródigo? ¿Por qué tantas veces que yo he oído ese tema? Tantas veces que yo he oído hablar de ese tema. Al avance al Señor. Poderoso Rey. Pero si te digo esto. Que el hijo pródigo. Al avance al Señor. Dice la palabra. Al avance al Señor. Poderoso Rey. Que él le pidió a su padre todo lo que le pertenecía a él. Al avance al Señor. Poderoso Rey. Y yo lo voy a dar lectura a la palabra de Dios. A dos pasajes bíblicos. O sea dos textos en la palabra. En Lucas capítulo 15. Al avance al Señor. Poderoso Rey. Lucas capítulo 15. Al avance al Señor. Versículos 16, 17 y 18. Amén. Dice la palabra del Señor. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba al avance al Señor. Y volviendo en un sí. Dijo. Cuántos joraneros en la casa de mis padres tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mis padres. Y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus oraneros. Al avance al Señor. Poderoso Rey. Y el tema es volvamos a casa. Al avance al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que tomar decisiones y volver a la casa. Tenemos que tomar decisiones. Al avance al Señor. Y volver al lugar donde Dios quiere que estemos ubicados. Al avance al Señor. En el lugar donde Dios quiere que estemos adorando y buscando el rostro de Él. La historia de la palabra del Señor nos enseña. Poderoso Rey. Te voy a hablar del hombre rico. Y de Lázaro un poquito. Al avance al Señor. Entonces vamos a ver por qué tenemos que volver a casa. La palabra nos dice. Al avance al Señor. Que había un hombre rico. Que se vestía de lo mejor que había. Lo mejor. Era rico. Al avance al Señor. Pero también nos habla que había un méndigo. Ay, santo poderoso Rey. Había un méndigo. Llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel. Lleno de llagas. Al avance al Señor. Dice la palabra que se saciaba de las migajas que caían de la mesa de Él. Pero sí te voy a decir esto. Llegó un día que la muerte visitó. Llegó un día. Al avance al Señor. Por eso yo digo que tenemos que volver a casa. Porque la muerte no te avisa cuándo va a llegar donde estés. Al avance al Señor. Y dice la palabra que es mejor morir en Cristo que morir sin Cristo. Porque el que muere en Cristo tiene derecho a una salvación. El que muere en Cristo, al avance al Señor, tiene derecho a una vida eterna. Al avance al Señor. Aquí dice la palabra que el rico murió al avance al Señor y también murió Lázaro. La palabra nos enseña, nos dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Y el rico fue al ave, donde estaba atormentado. Donde fue atormentado, al avance al Señor. Donde estaba allí atormentado, ¿por qué? Por los demonios y por el fuego, por las llamas que sentía. Al avance al Señor, el poderoso rey. Dice la palabra que él dando voce, vio al méndigo en el seno de Abraham. Oh, poderoso rey. Hay un infierno. Y hay un lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Al avance al Señor. Y para ti también, tú que me estás oyendo. Oh, poderoso rey. También ese lugar está preparado para ti. Al avance al Señor. Poderoso rey. Aquí la palabra nos dice, que el rico cayó en aquel lugar donde había tormento. Santo Jesús. Y nadie le podía dar la mano porque ya era tarde de arrepentirse. Por eso tenemos que volver a nuestra casa. Tenemos que volver al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Oh, poderoso rey. ¿Por qué? Porque donde Dios está, está la bendición. Donde Dios está, está la sanidad. Donde Dios está, hay oportunidad a estar con él y morar con él. Oh, poderoso rey. Cuando llegó el día de la muerte, rico. Oh, poderoso rey. Fue en aquel lugar donde lo echaron, hermano. Al avance al Señor. Ni el dinero, ni nada de lo que tenía se pudo llevar. Porque nada de eso, oh, poderoso rey, lo iba a ayudar. Y sin embargo, Lázaro fue al seno de Abraham donde había paz. Donde había algo. Dice la palabra que él clamaba a Abraham que mandara a Lázaro que mojara la punta de sus dedos. Y saciara la sed que él tenía y el tormento que él tenía. Y Abraham le dijo, ya es tarde para hacer las cosas. Porque cuando viene la muerte, cuando la muerte visita, al avance al Señor. Hermano, ya es tarde. A menos que no se arrepienta antes de morir la persona. Y reconozca sus errores. Al avance al Señor. Entonces aquí te voy a hablar. El hijo pródigo. El hijo pródigo dice la palabra que él le dijo al padre. Padre, dame los bienes que me pertenecen. Dame lo que me pertenece a mí. Dice la palabra que no muchos días después, él recogió todo, reunió todo. Y se fue para un lugar donde no había nadie, él lo conocía. Oh, gloria a Dios. Donde nadie sabía de él. Poderoso Dios Santo. Nos enseña la palabra que él recogió el dinero, lo desperdició, hizo y deshizo con el dinero. Al avance al Señor. Y yo siempre digo esto, que no hay nadie, nadie mejor que el amigo Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay mejor amigo que ese. Ese es el único amigo que está contigo en buena. Que está contigo en mala. Que está contigo en enfermedad. Que está contigo como quiera que se sea. Él está contigo. Al avance al Señor. Poderoso Rey. Y aquí, hermano, por eso tenemos que volver a casa. ¿Por qué, hermano? Porque aquí, al avance al Señor, dice que él después que gastó todo su dinero, los amigos, lo primero que hicieron fue que lo dejaron. Oh, poderoso Rey. Ya no tenía amigo. Hermano, estaba hambriento. Estaba que no tenía trabajo, no tenía nada. Oh, poderoso Rey. No tenía nada, al avance al Señor. Poderoso Rey. Y estaba, hermano, mire. Ay, ay, ay. Yo digo, hambriento. Los amigos que él decía que eran amigos o que él creía que eran amigos, lo echaron a un lado. No lo buscaron más. Por eso yo digo que el único amigo que hay que es fiel y verdadero se llama Jesús. Aquel que descendió de los cielos, vino a la tierra, dio su vida por ti y por mí, porque él no quiere que nos perdamos. Él quiere que nos salvemos. Oh, poderoso Rey. Él quiere que estemos al avance al Señor para cuando el Padre lo mande a buscar su pueblo, nos vayamos con él. Oh, poderoso. Qué lindo es esto, hermano, al avance al Señor. Por eso yo no me avergüenzo de esto, hermano, porque como yo llegué, en la forma que Cristo me llevó a sus pies, oh, poderoso Rey, yo no me arrepiento. Santo Jesús. Porque hizo algo en mí, al avance al Señor, que siempre le doy la gloria. Y es reconocido, porque yo le digo esto, yo tenía amigos donde quiera, pero no hay mejor amigo que este que tengo ahora en mi corazón. No hay mejor amigo que este que yo tengo aquí en mi corazón, que cuando yo me siento enfermo, vengo donde él, y yo, Señor, mira las condiciones que yo estoy, pidiéndole con fe, creyéndole que él va a hacer las cosas. Porque si le pido, no le creo, no me va a hacer nada. Pero si le pido creyendo, porque él es el pan de vida. Él es el agua viva. Él dice al avance al Señor, nadie viene al Padre si no es por él, porque tenemos que ir donde él, oh, poderoso Rey. Pero aquí, hermano, al avance al Señor, el hijo que tenía todo el dinero, que gastó todo el dinero, al avance al Señor, poderoso Rey, se vio hambriento, al avance al Señor. Dice la palabra, dice el vesículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Ve? Santo Jesús. Cuando hay hambre, si nosotros estamos arrimados a Jesús, nada nos falta, porque Jesús nos provee todo. Nada nos falta, porque el Padre dice que clamemos a Él y Él nos va a suplir. Aleluya, gracias. Oh, poderoso Rey. Oh, precioso Jesús. Sí, mi hermano, al avance al Señor. Jesús, aleluya. Dice, comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara celdo. Señor, oh, poderoso Rey. Mira el nivel que ese hombre fue, teniéndolo todo en la casa, teniéndolo todo con su padre. Por eso yo digo que el que se aparta de Dios, al avance al Señor, comienza a faltarle cosas. Oh, poderoso Rey. Porque el que está con Dios lo tiene todo. Lo que Él dice, pídeme que yo te voy a bendecir. Pídeme que yo te voy a dar. Oh, poderoso Rey. Esto es algo maravilloso, mi hermano. Porque no hay nadie fiel y verdadero que mi Jesús, ese Padre de los cielos, el cual nos hizo a su imagen y semejanza, el cual nos da una vida y una oportunidad a un arrepentimiento para que tengamos una vida eterna. Ay, ay, ay. Esto está maravilloso. Al avance al Señor. Dice, hermano, al avance al Señor. Él fue, mire el hambre que tenía. Mire las condiciones que él estaba. Oh, poderoso Rey. Dice, al avance al Señor. Y él deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Al avance al Señor Jesús. No hay mejor comida que la que nos da Cristo. No hay mejor pan que el que nos da Cristo. No hay mejor pan que el que buscamos en nuestro hogar, que es la casa de Dios. Por eso tenemos que volver a casa. Al avance al Señor. Qué lindo es el Señor. Es maravilloso. Dice, y volviendo en sí, dijo. En la casa de mi padre. Ay, ay, ay. De mi padre. En la casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Santo. Ay, ay, ay. ¿Quién te podrá dar algo a ti? Si no te lo da Dios. ¿Quién es el que permite que tú y yo respiremos? Si no es el Señor. Bien. ¿Quién no? ¿Quién es el que nos perdona nuestros pecados, nuestros errores? Si no es Dios. Al avance al Señor. Oh, poderoso rey. Dice que él, al avance al Señor. Dice, él volviendo en sí, hermano. Al avance al Señor. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de hacer llamado tu hijo. Hazme como uno de tus oraneros. Hazme como uno de tus sirvientes. Mira hasta donde llegó el hijo. Poderoso rey. Y nos ponemos a pensar, esto yo lo he leído tantas veces. Esto yo lo he revisado tantas veces. Pero sí yo te digo esto. Que el hijo pródigo, esa parábola que el Señor nos está hablando ahí, al avance al Señor, dice que él volvió en sí. Que él reconoció, que él sabía, que él había faltado al padre. Por eso cuando le faltamos a Dios, Dios dice, ven que yo te recibo como tú estés, yo te perdono. Al avance al Señor. Por eso el salmista David decía, o sea, David decía, Señor, ten misericordia de mí de acuerdo a tus millares de misericordia. Es que Dios tiene misericordia con el hombre. Es que Dios siempre le da oportunidad al hombre para que el hombre venga. Al avance al Señor nuevamente a sus pies. Porque Dios lo que hizo, lo ama. Al avance al Señor, no quiere que nos perdas. Al avance al Señor, esto está maravilloso. Oh, gloria al Señor. Esto está maravilloso, hermano. Al avance al Señor. Dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus sirvientes joraneros. Al avance al Señor. Y levantándose vino a su padre. Mira qué lindo, lo maravilloso de esto. Levantándose el hijo vino a su padre. Por eso cuando tú y yo nos levantamos y volvemos a nuestra casa. Que es donde está el Señor. Oh, poderoso rey. Dios nos recibe con alegría y con gozo. Ven, hijo mío. Oh, poderoso Dios. Esto es algo maravilloso. Grande y maravilloso. Es el Señor. Dice, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Eso hace el Señor con nosotros. Precioso. Eso hace el Señor contigo y conmigo. Dios. Oh, poderoso rey. Él hace eso contigo. Eso hace Jesús. Al avance a Dios. Esos brazos que se abrieron en esa cruz. Esos brazos que por amor a ti y a mí sufrieron tanto. Oh, poderoso rey. ¿Por qué? Porque ese amor es tan grande. Al avance al Señor. Dice que el padre, hermano. Dice la palabra. Que el padre mandó a matar el becerro más gordo. Hermano, lo mandó a cambiar de ropa. Le puso anillo. Lo vistió. Por eso, cuando volvemos a nuestra casa. Que es la casa de Dios. Cuando volvemos al lugar que tenemos que estar. Oh, poderoso rey. Para cuando venga el padre. Diga, ven, entra, mi siervo. En el gozo de la salvación. En los pocos fuiste fiel. En los muchos yo te pondré. La oportunidad que tenemos nosotros. Lo que le servimos a Dios. Y a veces dice la gente por ahí. Desde que yo tenía cinco años. Están predicando que Dios viene y no ha venido. Recuérdate que para Dios un día son como mil años. Y mil años es como un día. Para Dios no hay nada imposible. Yo lo creo. Al avance al Señor. Para Dios todo es posible. Al avance al Señor. Si creemos en Él. Este hijo reconoció las faltas. Lo que le había pasado. Lo reconoció. Y cayó en sí. Dijo, no. Yo iré a casa de mi padre. Yo le diré a mi padre. He pecado contra el cielo. Contra ti, hermano. Mire, lo más lindo de esto. Es que Dios tiene misericordia. Lo más lindo de esto. Es que Dios tiene amor. Oh, poderoso rey. Lo más lindo de esto. Es que Dios te perdona. Y se olvida de lo que tú y yo hemos hecho. Y nos hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Mira qué lindo es esto. Al avance al Señor. Es algo maravilloso. Oh, poderoso rey. Por eso, hermano. Tenemos que volver a la casa. Tenemos que volver al lugar. Al avance al Señor. Donde salimos, hermano. Oh, poderoso rey. ¿Por qué, hermano? Porque no hay mejor cosa. Que una salvación de gratis. No hay mejor cosa. Que estar en las manos de Dios. En una ocasión Dios le dice a David. Tres cosas te doy para escoger. Escoge tú la mejor. Ahora David fue sábio. Y le dijo. Para caer en las manos del hombre. Mejor caigo en tus manos. Porque Dios. Tú tienes misericordia. El hombre no tiene misericordia. Santo Jesús. Esto es lo maravilloso de esto. Gloria a Dios. Lo maravilloso de estas cosas. Es que si nos ponemos en las manos de Dios. Y nos dejamos que el que nos ciñe sea Dios. Que el que nos dirige sea el Espíritu Santo. Que el que nos ciñe sea el Espíritu Santo. Entonces tenemos derecho a decirle. Señor. Estoy aquí. Alto. Tu voluntad sobre mí. Esto es lo más lindo de esto. Alabanza el Señor. Este padre no vio al hijo que estaba en las condiciones que estaba. No lo despreció. No lo echó fuera. No le dijo. No, vete. Tú te llevaste todo. No. Él lo recibió con alegría y con gozo. Y lo abrazó. Dice la palabra que lo besó. Hermano, mire. Lo vistió. Y cuando tú vienes a los pies de Cristo. Dios te viste de su poder. De lucha. Y de su presencia. Dios te viste de una manera. Alabanza el Señor. Que nada en este mundo te puede vestir a ti. Nada. Alabanza el Señor. Por eso yo te aconsejo. En esta noche. Ven a casa nuevamente. Ven a casa. Vuelve a casa. Alabanza el Señor. Ahí en el lugar donde tú tienes que estar. Donde tú perteneces. Oh poderoso rey. Yo sé que vienen tantas luchas. Vienen tantas batallas. Pero si confiamos en el Señor. Dios nos va a ayudar a sobrellevar todo eso. Y también te digo esto hermano. Que dice la palabra. Que el que persevera hasta el fin. Dice la palabra. Que este será salvo. Poderoso Dios. Nos enseña la palabra. Que este es salvo. Viene un juicio. Dios va a venir. Alabanza el Señor. Dios va a venir a buscar su pueblo. Dice la palabra. Que los que se quedan. Van a sufrir. Van a sufrir. Alabanza el Señor. Ese castigo. Oh poderoso rey. Yo te invito esta noche. Alabanza el Señor. Que ese castigo que viene. No sea para ti. Todavía hay tiempo de un arrepentimiento. Todavía hay tiempo de decirle. Señor. Heme aquí. Hazme a mí como uno de tus sirvientes. Porque yo también quiero entrar en el gozo de la salvación. Esto es algo maravilloso. Yo te invito. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y nuestra hermana María con usted. Alabanza el Señor. Dios bendiga a nuestro pastor. Y bueno Dios. Jorge Pagán. Alabanza el Señor. Alabanza el Señor. Gracias a Dios. Queremos que nos llames en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Nos estamos gozando con este mensaje. Poderoso Dios. Vuelve a casa. Aleluya. Es necesario. Tú escúchate ya el mensaje. Hay una decisión que tomar en esta noche. Hay una decisión. Que el Señor te dice vuelve nuevamente a mi casa. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Así que llámanos para hacer la oración por ti. Aleluya. La oración de arrepentimiento. Para que tú aceptes a Jesucristo como tu único exclusivo Salvador. Para que vuelvas nuevamente. Óyeme. Como dijo nuestro pastor. Alabanza el Señor. Aleluya. Vuelve a casa. Muchas veces estamos en un lugar que no nos conviene estar. Que no es nuestra casa. Y estamos tristes y pensamos que no podemos volver. Pero mira. El Señor tiene misericordia. Y el Señor te dice que regreses nuevamente. Como este joven miró hacia arriba de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Y reconoció. Reconoció. Aleluya. Al Señor. Aleluya. Y cuando tú reconoces. Aleluya. Tú comienzas. Aleluya. El Señor comienza a darte una palabra de fuerza. Y tú comienzas a caminar. Y tú comienzas a decir. Bueno. Yo voy a regresar. Yo voy a volver. Ahí nadie te va a juzgar. Ahí nadie te va a señalar. Te vamos a estar esperando. Aleluya. Con los brazos abiertos. Aleluya. Como este padre estaba esperando a este hijo. No le importó lo que estaba pasando. Es lo que le importó. Que el hijo regresó a la casa nuevamente. Oh, gloria a Dios santo. Y qué lindo hermano pastor. ¿Verdad? Que regocijo. Al ver. Aleluya. Aquel hijo. Volver nuevamente. Pues mire. Nosotros como pastores. Tenemos hijos espirituales. Alabarse el Señor. Y muchas veces estos hijos espirituales están en una condición. Y se quedan en los hogares. Están, ¿verdad? Pasando por dificultad. Mira. Te decimos y te soltamos en esta noche. No importa lo que haya pasado. Aleluya. Te estamos esperando. Ese pastor. Que es tu padre espiritual. Te espera con los brazos abiertos. Alabarse el Señor. No importa lo que pasó. Él lo que quiere que tú regreses nuevamente a la casa. Porque cuando estamos en la casa, hermano pastor. Estamos seguros. Sí, señor. Hay una seguridad. Así que llámanos. Aleluya. Necesitamos que tú en esta noche tomas decisión. Necesitamos que en esta noche tú vuelvas nuevamente. Aleluya. Gloria a Dios. Que podamos orar por ti. Por la enfermedad. Podamos orar a ti por tu matrimonio. Amén. Aquí, ¿verdad? Mano pastor. Le dice, ¿verdad? Un comunicado. Dice oración. Dice, por favor. Oración por mi matrimonio. Amén. Todo se lo dejo en las manos de Dios. Sí, señor. Y yo sé que en medio del proceso hay un propósito agarrado con la victoria. Seguro que sí. Sí, señor. Lo más lindo que tú dices. Todo se lo dejo en las manos de Dios. Ay, ay, ay. O sea, que sabes tú que tú no tienes que pelear. Porque el Señor va a pelear por ti. Sí, señor. En esta dificultad, en esta situación. Aleluya. En este matrimonio. Aleluya. Dificultad. Aleluya. Dios se va a glorificar en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Es verdad que hay muchas necesidades sobre el matrimonio. Vamos a estar orando al avance del Señor. Aleluya. Si te has alejado. Aleluya. Gloria a Dios. O alguna de estas partes, ¿verdad? O el esposo del esposo se ha alejado. Tú mantente orando por él porque regresa. Amén. Y si es viceversa, tú mantente orando por ella porque ella regresa. Sí, sí. Oh, gloria a Dios santo. Es a creerle a Dios. Aleluya. Y yo sé que el Señor va a glorificarse al avance del Señor. Porque hemos visto cómo el Señor ha edificado matrimonios que se hayan, que se hayan, que se van a hacer compreses, hermano Pastor. Se me volvieron a unir porque es el Señor. Es el Señor. Al avance del Señor. Entonces el tema muy bonito que trajo el Pastor. Vuelve a casa, al avance del Señor. Mano Pastor, repítenos la dirección de su iglesia. Amén. Al avance del Señor. Estamos ahí en Jamaica Plain en 171 de la Green Street en Jamaica Plain. Estamos allí, hermano, adorando y glorificando al Rey de Reyes, señores y señores. Y yo digo esto siempre, que no hay nada mejor que ese Cristo de la gloria. No hay nada mejor, al avance del Señor, que ese Padre que dice, ven a mí, al avance del Señor, poderoso Rey. Ese es el único que te puede dar a ti la solución. Ese es el único que te puede a ti sanar de tus enfermedades. Ese es el único, al avance del Señor, que te puede dar una vida eterna. Al avance del Señor, si reconocemos y si andamos como Él quiere que andemos. Al avance del Señor. Bueno, estamos allí en el 171 de la Green Street en Jamaica Plain. Estamos allí en su orden, el orden del culto, vuelvo y te lo repito. Lunes de 7 hasta donde Dios dice, hermano, porque hora de entrar hay, pero de salir no lo sé cuáles. El lunes, miércoles, viernes y el sábado comenzamos escuela bíblica a las 10 y media. Oh, poderoso Rey, y damos escuela bíblica y culto corrido. Al avance del Señor. Señor, ahí estamos todo el día hasta donde Dios dice, tenemos hora de entrar, pero de salir no tenemos. Al avance del Señor. Allí estamos. Llégate. Si no te llegas ahí, llégate a la iglesia que tú puedas llegarte. Lo importante es que tú busques de Dios. Lo importante es que tú digas, Señor, eme aquí, al avance del Señor. La venida del Señor está más cerca que ayer, está más cerca que esta mañana, y está más cerca que hoy a las 10 de la tarde, está más cerca la venida del Señor. Oh, poderoso Rey. Y dice la palabra que Él no te va a decir cuándo va a venir para que reglemos nuestras cosas. Tenemos que estar preparados desde ahora. Oh, poderoso Rey. Así que, hermanos, al avance del Señor, mira, dale la oportunidad a ese Cristo de la gloria, dale la oportunidad a Él, para que tú veas que todo va a cambiar, todo va a ser, hermanos, mire, renovado en el Espíritu. Al avance del Señor. Gloria a Dios Santo. Aleluya. Juan 8, 32 dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Sí, Señor. Aleluya. Esta es la verdad que te estamos hablando. Hermana Bonnie Santiago, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos orando, ¿verdad? Yo fui la que pidió la oración. Y nos está escuchando. Gracias, ¿verdad? Por sus oraciones. Vamos hablando por ti. No importa el tiempo, Bonnie. No importa. Te lo estoy diciendo porque yo viví este proceso al avance del Señor y el Señor hizo la obra. Gloria a Dios Santo. Dios se glorificó en mi hogar, en mi matrimonio. Oh, Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Lo que tienes que mantenerte, sí. Yo sé que tú le crees a Dios. Creela a Dios. Porque tú escribiste ahí. Yo sé que tú le crees a Dios. Yo sé que el Señor ya tiene esto en las manos. Aleluya. No importa el tiempo. Aleluya. Dios es el que hace la obra. Sí, Señor. Dios, aleluya. Gloria. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, Dios obra de una forma especial. Y muchos hermanos, ¿verdad? Al avance del Señor. Cuando vienen a Cristo. Aleluya. No sé si el pastor quiere hablar un poquito. Cuando él, ¿verdad? Se, ¿verdad? Conoció al Señor. Amén. Porque fue en una forma que nosotros estábamos orando mucho con su compañera. Estábamos clamando al avance del Señor. Aleluya. Y gloria a Dios. Porque mucha gente dice, bueno, es que cómo uno va a la iglesia. Yo quiero que este varón le cuente a los hermanos rápidamente cómo él llegó a la iglesia y cómo él salió. Amén. Al avance del Señor. Sí. Y estoy bajo la presencia divina de Dios. Siento una... Gloria a Dios. Vuelve a casa. Es necesario. Siento algo de Dios, hermano. Aleluya. Yo te voy a decir esto, al avance del Señor, como dice nuestra pastora, al avance del Señor. En las condiciones que yo fui a los pies de Cristo, dice, wow, pero cómo una persona va a ir así. Es que cuando Cristo te llama, cuando ese Espíritu Santo comienza, esas oraciones de los hermanos que oramos por la persona que sea, cuando el Espíritu Santo comienza a ministrar, cuando el Espíritu Santo comienza a poner inquietud en la persona, tiene uno que correr a los pies de Cristo, como sea, en la forma que sea. Te voy a decir esto, aunque tú no creas, yo, en las condiciones que fui a los pies de Cristo, fui borrachito. A la iglesia. Fui borrachito. Poderoso. Wow, ¿por qué? Si dice que los borrachos no entran, pero Dios le da oportunidad a todo el mundo. A todo el mundo. Mientras haya vida, haya esperanza y una salvación. Y yo lo creo así. Oh, poderoso Rey. No importa la forma que lleguemos. Lo que importa es la forma cuando salimos, cuando viene el Espíritu Santo sobre uno. Santo Jehová. Y nos cambia. Gloria a Dios. Yo fui borracho, en camiseta, en pantalones cortos y en chancleta. En chancleta. Y lo hago para la gloria de mi Dios, para testimonio. Porque si Dios lo hizo conmigo, contigo que me estás oyendo, que me estás escuchando, no sé dónde estás, pero Dios lo sabe. Y yo sé que Dios te está hablando. Oh, poderoso Rey. Por eso tenemos que volver a casa. Gloria a Dios, porque no importa la condición que tú estés, para el maestro recibirte con esos brazos abiertos y decirte, ven, entra. Y cuando se hizo su oración, aleluya. Y cuando el Espíritu Santo comenzó, que los hermanos comenzaron a aclamar por mí, por liberación, porque yo estaba atado. Yo estaba en las tinieblas. Yo estaba rodeado de tinieblas. Cuando Dios comenzó a ministrar mi vida, en mi ser, lo que yo tenía, hermano, mire, al avance del Señor, todo se me fue. La borrachera se me fue, todo se me fue. Y recibí una bendición de parte de Dios. Y aceptó a Cristo. Aleluya. Y le dije, Señor, no aguanté más. Gloria a Dios Santo. Porque cuando ese Espíritu Santo entra en el corazón, uno no aguanta más. Eso es así. Eso es así. Le dije, Señor, estoy aquí, me rindo ante tus pies. Qué lindo. Yo me rindo ante tus pies. Hazme como tú quieras hacerme. Ay, ay, ay. Lo importante fue que el Señor me recibió. Lo importante fue que yo tuve el perdón de mis pecados. Y salí una nueva criatura. Y le doy gloria y honra al Señor. Que desde ahí en adelante, nunca, nunca Jesucristo me ha fallado a mí. Esa aleluya. Gloria a Dios. La palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Y si Él ha hablado contigo y te ha prometido, créelo, que Él lo va a hacer contigo. Pero tenemos que también nosotros caminar. A la base, Señor. Tenemos que caminar. No podemos quedarnos sentados. Tenemos que caminar. Si Él te dice, ven a mí. Ven a mí. Que yo te recibiré. Él quiere que tú vayas a Él, que Él te va a recibir. Hay que soltar todo lo que tenemos en las manos. Hay que soltar todo lo que hay ahí y decir, Señor, voy para allá. Aleluya. Espérame aquí. Señor. Aleluya. Hazme como uno de tus manos. Por eso tenemos que volver a la casa. Gloria a Dios. Tenemos que ir a la casa. Alabance el Señor. Oh, poderoso. Amén. Vamos a estar haciendo las oraciones, ¿verdad? Por estas peticiones. Hay unas peticiones que son bien urgentes. Alabance el Señor. El Señor es poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también quiero dejarle saberle, hermano, que vaya a aceptar al Señor. Esta es tu noche para que acepte al Señor Jesucristo. Esta es tu noche. De verdad que el Señor renueve tu fe. En esta hora, hermano Antonia Vázquez Rosado. Dice que pide la oración por su hija. Eni Santiago dice que está embarazada y tiene síntomas de aborto. Pues hormonas que mantienen bebé en un útero están bajitas. Vamos a orar por fe. Amén. Aleluya. Yo le creo a Dios. Alabance el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Todas estas hormonas el Señor las pone en su lugar. La manera especial. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Porque maldición de aborto no puede haber. Aleluya. Aleluya. Y reprendemos ahora mismo toda maldición. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Eni, Señor amado. Esos síntomas que dice Aleluya. Gloria a Dios. El enemigo que está poniendo. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. Las hormonas, Señor amado. Tú conoces el cuerpo de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces el cuerpo de Eni, Señor amado. Esa criatura que está ahí, Señor. Y está ahí porque tú necesitas, Señor, con un propósito, Señor amado. Así que proclamamos a través de la fe. Enviamos la palabra, Señor, de liberación. Y la palabra, Señor, de que esas hormonas comienzan a funcionar adecuadamente en ese cuerpo en el nombre de Jesús. En tu mano, Señor amado. Oh, gloria a Dios Santo. Envío a esta palabra de poder. Es tu palabra, Padre. Oh, Dios mío, Santo, Jehová. De que haya bendición en ese vientre, en ese bucle, Señor amado. Porque hay una criatura. Reprenda a toda demonios muerte ahora mismo. En el nombre de Jesús poderoso. Y declaro, Señor, vida. Declaro hormonas, aleluya. Multiplicándose, aleluya. Gloria a Dios Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que haya testimonio, Señor amado. Aleluya. Sobre esto, Señor amado. Mira, Bonnie, Señor, aleluya. La dificultad que está pasando en su matrimonio, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor amado. Entendemos que el enemigo está teniendo unos ataques terribles sobre los matrimonios, Señor amado. Pero entendemos que tú eres más grande que cualquier ataque, Señor. Tú eres más poderoso que cualquier problema, Señor amado. Aleluya. Y ahora mismo lo somos, aleluya. Enviamos la palabra al esposo de nuestra hermana Bonnie, Señor amado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque él va a regresar. Oh, gloria a Dios. En el nombre de tuyo poderoso. A través, Señor amado, de ese Espíritu Santo. Que comienza ahora mismo a moverse en el hogar de Bonnie. Ahora mismo Bonnie está recibiendo. Ahora mismo va a estar recibiendo esa confirmación. Ahora mismo Bonnie está recibiendo esa confirmación en su vientre también. En el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho. Declarado hecho en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios Santo. Toda maldición es rota. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Vidas que quieren aceptar al Señor, Pastor. Vidas que se han ido de la casa. Que se han ido de su casa. Aleluya. Regresan en el nombre de Jesús. Aleluya. Almas, aleluya. Regresan nuevamente. A la casa de Dios. Aleluya. Lo creemos. Aleluya. Oh, poderoso Dios Santo. Aleluya. Si hay ataques. Seguro que hay. Pero el Dios que tú le sirves. El Dios que yo le sirvo. Es más poderoso que cualquier ataque. Eso, sí, Señor. Oh, gloria a Dios Santo. Sí, Señor. Aleluya. Así que, llámanos en esta noche. Aleluya. Aleluya. En esta noche. Para que recibas a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Para que cambies de duelo en esta noche. Aleluya. Oh, gloria a Dios Santo. Para que comiences. Aleluya. A caminar bendición. Como este muchacho empezó a caminar. ¿Verdad, varón? Sí, sí. Como este muchacho se gozó. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere dar de ti vida. Aleluya. Ahora mismo estás muerto. Oh, poderoso. Pero, aleluya. Cuando tú aceptas a Jesucristo. Y comienza, aleluya, a creer en tu corazón. Sí, Señor. Aleluya. Y lo confiesa. Aleluya. Comienza a pasar de muerte a vida. Aleluya. Señor. Y el poderoso de la vida en abundancia. Entonces, creerle a Dios Santo en esta noche. Creerle a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios Santo. Dios. Sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Que estén en sintonía. Aleluya. Mantente ahí al avance del Señor. Ángel Clas. Dice, adoración por fortaleza y finanza. Declaramos, aleluya, esa finanza. Óigame, porque por ahí el enemigo está molestando mucho. Sí, Señor. Pero usted le dijo, aleluya, cuando uno se aleja, como que todo se atranca. Pero cuando uno regresa y uno vuelve nuevamente al Señor. Y uno comienza a creerle al Señor. Esa finanza. El Señor comienza, hermano, a abrir cielos abiertos a favor de la iglesia. Santo, Dios. Mira, cielos abiertos a favor de tu vida. Mira, esa finanza, Santo, Dios. Ay, ay, ay. Oh, gloria a Dios. Es que el enemigo no es dueño de esto. Nada, de nada. El dueño de eso es el Señor. Ay, ay, ay. Tenemos un Dios poderoso que nos dice, vamos a sentarnos a comer en la mesa mía. Pero. No comete las migajas. Quiere que tú estés sentado. Aleluya. Es esta noche. Grande eres tú. Que comiences a estar sentado. Oh, gloria a Dios. Y esas finanzas comienzan a moverse a favor del pueblo. Óigame, porque esas finanzas son para el pueblo. Sí, Señor. Aleluya. Son para el pueblo. Gloria a Dios, Santo, Jehová. Oh, yo le creo a Dios así que recibe fortaleza. Oh, gloria a Dios. En esta noche, aleluya. Gloria a Dios. Le pedimos aleluya a los hermanos. Aleluya. Que acepten a Cristo, ¿verdad? Que se llamen. Amén. Aleluya. Damos gracias a la iglesia, al cual yo pastoreo, bendigo, ¿verdad? A la iglesia, a los hermanos. Sigamos orando por los matrimonios. No le hagas caso al diablo. No. Amén. O escucha la voz de Dios. Estamos en tiempos peligrosos. Sí, Señor. Tiempos decisivos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En esta noche estamos aquí. Mañana no sabemos. No sabemos si en esta noche. No sabemos si en 15 minutos. No sabemos cuándo vea el Señor. Tenemos que estar preparados. Preparados. Por eso es que el Señor te dice, mira, es el tiempo. Oh, gloria a Dios Santo. Sí, Señor. No esperes. Comienza ahora. No sabemos. Sé que están pasando muchas cosas. Aleluya. Oh, gloria. Yo sé que están pasando muchas cosas en diferentes lugares. Aleluya. Oh, gloria. Pero el Señor dice, aleluya, que te mantenga escuchándolo a Él. Que te mantenga buscándolo a Él. Que aunque otros se muevan, mira, tú no te muevas. Comienza, aleluya, a mantenerte en esa senda antigua. Comienza a buscarle a Dios. A volver nuevamente. Él quiere darte vida en abundancia. Sí, Señor. Oh, gloria a Dios Santo, Jehová. Aleluya. Estamos en tiempos peligrosos. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Pero es bien importante. Aleluya. Si hay un amigo que no está escuchando. Si hay una vida que está, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? Que trajo el pastor. Aleluya. Entró. Aleluya. Gloria a Dios. En una condición que muchas veces dicen, pero ¿cómo va a ser? No. Cuando el Señor tiene un propósito con una vida. No importa cómo tú estés. Sí, Señor. No importa cómo te encuentres. Amén. No importa en qué forma tú estés. Porque, aleluya, el Señor que yo le sirvo te mira de otra forma. Sí, Señor. Te mira diferente. Aleluya. Y te comienza a llamar. Y te transforma. El pastor entró, aleluya. Gloria a Dios con alcohol. Pero cuando salió, salió derechito. Amén. Salió derechito. Salió aceptando a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora mismo el pastor, alabanza al Señor. Óyeme, que a veces lo que nosotros no vemos, pues lo ve el Señor. Aleluya. Y qué lindo es el Señor. Aleluya. Porque es que se mueve en su misericordia. Alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta noche decimos que nos llame. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros nos llevamos siempre estos comunicados. Pero siempre, verdad, también oramos por ellos en nuestros hogares. Aleluya. Este es un ministerio muy bonito. Aleluya. Gloria a Dios. El cual, nuestro hermano Paul, alabanza al Señor, está también. Aleluya. Gloria a Dios. Llevando el mensaje. Llevando, aleluya. Gloria a Dios. Mensaje a las vidas allá afuera. Gloria a Dios. En una forma sobrenatural. Aleluya. Y oramos mucho por este ministerio. Por los ministerios que están aquí, alabanza al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Adán, alabanza al Señor con su ministerio. Y cada uno de los hermanos que están aquí. Porque lo que quiere el Señor es que nosotros nos unamos. Para llevar una sola voz. Cristo viene. Amén. Sí, Señor. Para que entienda el pueblo. Que nos esté escuchando. Alabanza al Señor. Que nos está viendo por las ondas cibernétricas. Qué lindo. Qué bendición. Entiendan. Aleluya. Que es una voz de alerta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vuelve a casa. Alabanza al Señor. Aleluya. Y en esta noche, de verdad, quisieras aceptar al Señor. Aleluya. Es bien importante. Aleluya. Aleluya. Y confesar al Señor como tu único, exclusivo Salvador. Aleluya. Creer que eres el Hijo de Dios. Alabanza al Señor. Que murió por ti, ¿verdad? Y por tus pecados. Arrepentirte de tus pecados. Y pedirle que alabanza al Señor. Que perdone. Y que envíe al Espíritu Santo a tu vida. Amén. Una oración sencilla. Que el Señor, ¿verdad? Tú lo reconozca como tu único, exclusivo Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Y que en esta noche, tú lo recibas. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él te recibe como padre. Y tú lo recibas como hijo. Aleluya. Y qué lindo que dice, ¿verdad? Que tu nombre, entonces, va a ser escrito. Aleluya. Ahora mismo, si te haces esa oración, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Tu nombre ahora mismo va a ser escrito en el libro de la vida. Aleluya. Cuando tú haces esta oración, aleluya de corazón. Aleluya. Y pides perdón a Dios por ti, por tus pecados. Y lo reconoces como tu único, exclusivo Salvador. Señor. Si has hecho esta oración, aleluya. Gloria a Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Busca un lugar. Busca una iglesia de poder. Busca un lugar donde te enseñe la sana doctrina, mi hermano. Ay, ay, ay. Alabarse el Señor. Aleluya. Busca un lugar, aleluya. Gloria a Dios. Y allí comienzas a reunirte, aleluya. Comienzas a buscarle a Dios. Óigame, aleluya. Porque tenemos que unirnos, aleluya. Tampoco tú aceptas, Señor Jesucristo. Tú tienes que buscar un lugar, buscar un pastor. Aleluya. Aleluya. Donde te enseñe la sana doctrina. Donde te enseñe la palabra. Y unirte, aleluya, a los hermanos. Aleluya. Lo digo por aquí, por este lugar, aleluya. Gloria a Dios. Yo no creo en llanero solitario. Yo creo que el Señor llamó a una iglesia, a un pueblo para unirse. A la avance. Para estar unidos. A la avance, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, santos. Aleluya. Así que es bien necesario. Gloria a Dios que tú te unas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y oramos por aquellos hermanos, ¿verdad? Que están retenidos. Que sabemos, ¿verdad? Que se han apartado. Que están en su hogar. Pero que el Señor sigue llamándonos. Amén. Aquellos hermanos que tienen ministerio, varón. Aleluya. Y por una razón están tal vez heridos. Tal vez están tristes. Por alguna razón. Pero yo te digo que el Señor no está mirando eso. Ajá. Eso es así. Que el Señor te llamó desde el principio y te sigue llamando. Aleluya. Varón valiente. Comienza a caminar. Varón valiente. Comienza a hacer lo que Él te mandó a hacer. Pero tienes que tomar esta decisión en esta noche. Señor. Gloria a Dios Santo. Es tu noche. Alabance el Señor. Alabance el Señor. Soy la pastora María Rodríguez. Estamos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El 1201A de la High Park Avenue. Estamos ahí adorando al Señor, hermano. Aleluya. Tenemos unos estudios. Aleluya. Precioso. Aleluya. Gloria a Dios. Este sábado verano lo vamos a continuar. Alabance el Señor. Bajo la identidad de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque tienes que identificarte quién tú eres. Reconocer a Cristo. Aleluya. Identificar. Y comenzar a caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Seguimos orando. ¿Verdad? Dice el hermano Carlos Rondán. Oración por corazón y cáncer de la próstata. Aleluya. Son maldiciones. Aleluya. Que declaramos salud. Amén. Sí, Señor. Monserrat. Oración por salud. Así que vamos a declarar esto. Vamos a declararlo ya en breve. Ya nos queda, ¿verdad? Cuántos minutitos. Alabance el Señor. Ana González. Sanidad por diabetes. Alabance el Señor. Mire que hay muchos, ¿verdad? Mucha gente enferma en el pueblo de Dios. Sí. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Hay muchas. Hay momentos, ¿verdad? Que nosotros nos afectamos. Alabance el Señor. Que vienen enfermedades. Hay cosas que a veces nosotros ni las entendemos. Pero el Señor sabe lo que va a ser un proceso. Hay momentos que el Señor nos habla de tener la fe. Y a veces predicamos la fe. Y cuando nos viene todo un momento decimos. Wow, Señor, ¿qué es esto? De verdad que hay que creerte a ti. Hay que creer. Y él es tremendo. Y salía 53 dice que por su llaga hemos sido sanados. Sí, Señor. Y una cosa que yo aprendí al avance del Señor. Amén. Es declarar sanidad en el pueblo. Qué bueno. Gloria a Dios. Mire, claro, en esta hora, Pastor, vamos a orar nuevamente por estos hermanos. Aleluya. Por el hermano que tiene el problema en el corazón. El hermano que tiene cáncer en la próstata. Mire, hermano, todas estas maldiciones yo las reprendo en el nombre de Jesús. Toda maldición ahora mismo. Ya estamos terminando, pero toda maldición ahora mismo. Pastor, ayúdeme a orar por esto. Amén. Amén. Alabance, Señor. Y por esa vida que se reconcilió. Llámame. Llámame porque sé que hay una vida que se reconcilió. Amén. Alabance, Señor. Aleluya. Padre, gracias en esta hora, Padre. Yo declaro, Jehová. Creyendo. Declaramos en esta hora, Señor. Creemos en Dios. Es con fe, Señor. O sea, que se espera la demostración de las que no se ven. Dios mío, Padre de gloria. Entonces, aleluya. La iglesia camina por fe. Señor, esto no es emoción. La iglesia camina por fe. La iglesia camina por fe. Dios, poder. Es el poder tuyo. Creyendo, aleluya. Es el poder tuyo. Creyendo, Padre. Oh, Señor. Yo sé que tú te mueves, Señor. Todos los supremos iban donde Cristo. Oh, Señor. Yo los creo, Padre. Y recibían salida. Oh, Dios. Dice tu palabra, Padre. Es por tu palabra que... Ay, Dios mío. Que por tu llena, Padre. Tú le hiciste la cruz del Calvario ya por él, Señor. Sea diabetes, Señor amado. Reprendo maldiciones ahora mismo. De generación ahora mismo. Reprendo maldiciones ahora mismo. Descanse. Reprendo maldiciones ahora mismo. De vida diabetes. De alta presión. Reprendo ahora mismo maldiciones. De poder en espalda. Aleluya. Oh, gloria a Dios. De la gente que tiene dolores por mucho tiempo. Reprendo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Tu mano es maravillosa. Tú eres grande. Gente con estornos inflamados. Yo reprendo. El diablo es una maldición. Ahora mismo lo reprendo. Yo declaro salud al pueblo, Señor. Porque esa salud que me dice tu palabra es para el pueblo, Señor. Declaro milagros ahora mismo, Señor. Ay, Dios santo. Milagros creativos en el pueblo ahora mismo. Grande, Padre. Oh, Dios mío, eterno, Señor. Que esa criatura haya dado sus brazos, Señor. Ay, ay, ay. Para gloria y honra tuya, Señor amado. Porque yo te encargo, Jehová. Es por fe. Aleluya. En una manera especial. Este varón vuelve otra vez a la casa. Padre de poder, Dios. Regresa otra vez a la casa. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús. Reprensa diabetes. Dios, Padre amado. Y declaro bendición sobre este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Créelo, Ana. Créelo. Alabance el Señor, Carlos. Alabance el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios santo. Aleluya. Agárrate de esta palabra. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El Señor dejó esta palabra para que nosotros podamos entender que Él es nuestra sanidad. Aleluya. Que Él es nuestro libertador. Aleluya. Que Él nos salva y nos perdona. Mi hermano, es un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Él no quiere que tú te pierdas. Alabance el Señor. Así que vuelve a casa. Ese fue el tema de nuestro pastor en esta noche. Hermano, ¿verdad? Jorge Pagán. Alabance el Señor. Gloria a Dios. De la primera iglesia de hoy incorporado. Aleluya. Somos, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. De la misma, ¿verdad? Gloria a Dios santo. Gloria a Dios. Iglesia. Alabance el Señor. Y nos gozamos. Invitamos los ministerios que nos están escuchando. Gloria a Dios que también se unan. Aleluya. Gloria a Dios porque, aleluya, esto es bueno. Amén. Hacer, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que hagamos. Aleluya. Así que Dios te bendiga. Este es el ministerio, ¿verdad? Parado en la senda antigua. Aleluya. Gloria a Dios. Y estamos allí en High Park Avenue. 12-01-A de la High Park Avenue. Y estamos allí, ¿verdad? Que nos visiten. Nos visiten. Aleluya. Y todos los jueves estamos aquí, aleluya, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabance el Señor. Dios te bendiga, hermano, amigo. Alabance el Señor. Y si Dios te ha tocado, vuelve a casa. Que Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor.